Bolsa Mexicana de Valores finalizó la sesión con una pérdida de 0.12%, con lo que su principal indicador accionario se ubicó en las 43.507 unidades. En ventanillas bancarias el dólar se compró en 18.95 pesos y se vendió en 19.80. Entre tanto, el euro se cotizó en 21.14 pesos a la compra y en 21.69 pesos a la venta. Gracias por ver el video.